Representantes del Banco Central de Honduras brindaron una socialización con agentes financieros y medios de comunicación sobre la emisión de billetes de 100 lempiras y 500 lempiras con nuevas medidas de seguridad, los cuales comenzarán a circular en el país a mediados del mes de marzo. El propósito de la presentación es básicamente mostrarle al sistema financiero nacional las nuevas medidas de seguridad incorporadas en los billetes de 100 y de 500. ¿De qué se tratan estas nuevas medidas? Son medidas de última generación. Consisten en fortalecer los billetes de alta denominación para que generen mayor confianza en la población. No tienen nada que ver con que los niveles de falsificación están altos porque no es el caso. Simple y sencillamente es una compra normal donde se incluyeron nuevas medidas de seguridad. Salgado explicó que se busca mejorar y fortalecer la edición anterior de estos billetes para mayor control y seguridad. Como estas en la edición anterior todavía tenían un hilo genérico, entonces se determinó, el Banco Central de Honduras siempre está a la vanguardia de sus medidas desde sus billetes y se determinó que estas denominaciones debían ser fortalecidas. Por eso se contempló que en el billete de 100 y en el de 500, que son de las altas denominaciones, se incluyeran nuevas medidas. El funcionario explicó que los diseños originales de ambos billetes se mantienen. Lo único que se ha cambiado son precisamente ciertos detalles de seguridad para evitar que la población en general sea estafada con denominaciones falsas. En la medida que conozcamos las medidas de seguridad de nuestros billetes, habrá menos posibilidad de que nos engañen. Por eso el Banco Central invita a la población en general y también les pedimos ayuda a ustedes para que socialicemos las nuevas medidas de seguridad y que le hagamos conciencia a la gente de conocer las medidas de seguridad de los billetes. Los motivos principales de los billetes se mantienen, no se cambió ningún prócer ni ningún personaje en el caso de billetes de 500 y se mantuvieron los motivos principales como les mencioné y solamente se limpió el billete y se incluyeron medidas de seguridad de última generación. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz les informó Ninoska Morales.